Bueno, ya en Nueva York, déjenme le explico ahí esa imagen ahí que se ve medio sui generis. Se trata de que Dr. Pepper, este refresco, está cumpliendo 125 años de historia. Y para celebrarlo, pues ahí tienen a Kiss, este grupo del que tú eres fanático, ¿no, Daniel? De Kiss. Bueno, pues ahí están celebrando ellos los 125 años. Y bueno, pues las... ¿125 años de Kiss? No, 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 no. Bueno, ellos son como 115, pero no, el refresco, Dr. Pepper, 125 años, ¿cómo ves? Bueno, ahí en esta jornada las acciones registraron ganancias al estar los inversionistas aprovechando las oportunidades disponibles en el mercado luego del fuerte remate de la semana pasada y a pesar de recibir de sorpresa un desplome en el precio de las viviendas. El índice industrial Dow Jones ganó 0,23%, quedando en los 10,197 puntos. El índice de Nasdaq Composite subió un cuarto de punto porcentual alcanzando los 2,211 puntos, mientras que el S&P 500 cerró con un avance de 0,46% en los 1,097 puntos. En la bolsa de valores de Nueva York, la tendencia quedó positiva por 3 a 2, con un bajo volumen operado de 850 millones de acciones cambiando de manos durante la sesión. Resultados negativos para las bolsas latinoamericanas en general, el IPC de México perdió 1,19%, el Merval de Buenos Aires 0,45% y el Bovespa de Sao Paulo en realidad no, pero por ser feriado en el gigante del sur.